Incluso en el caso de que nos fuera mal emprendiendo, lo bueno que tenemos en nuestro sector también, por lo menos hasta esta época convulsa que está llegando, es que no había prácticamente paro, entonces es súper sencillo el volver atrás y decir, bueno, pues no ha funcionado esto, he estado un año intentando los dos o lo que te permita tu economía y volver atrás y volver a una empresa. Sí, un poco yo como me lo planteé, y eso también yo creo que puede ser un tip a tener en cuenta, es que yo me planteé mi idea de negocio a dos años, es decir, yo dije, mira, si en dos años yo tenía los ahorros y como me lo marqué es, mira, yo puedo sobrevivir, es decir, pagarme un alquiler y comida durante dos años, si a los dos años la cosa no va bien, por suerte, claro, es decir, esto es muy difícil de explicar en otras profesiones, pero en la nuestra, la seguridad que tienes, o bueno, por lo menos aquí en España es que mira, si te va mal, siendo una persona que lleva ya, en mi caso llevaba cinco años y yo creo que con buen currículum, puedes volver a un sitio mejor o peor, mejor pagado o peor pagado, pero es decir, puedes volver a un sitio para ganar un salario mínimo a las malas para volver a comenzar. ¿Qué pasa? Que he pasado el tiempo, a mí ahora no me digas que me tengo que volver a una consultora, porque bueno, que no me vea ninguna consultora, pero en el momento que ya te acostumbras, jo, va, me costaría muchísimo, la verdad, y han pasado otros cinco años, pero ya no lo veo. ¿En qué momento, ya que hablo mencionado el tema de la marca personal, ¿en qué momento decides que Bryce Mowre tiene que tener una marca personal y decides empezar a publicar en YouTube, que es lo que yo conozco, pero no sé si has tenido algún paso previo con artículos en blogs o algo así? Cuéntanos un poco de dónde surge toda esa idea. La marca personal, sobre todo, yo la llevé en tema redes, dejamos por el momento a YouTube, pero la llevaba, pero muy a pequeña escala. ¿Qué pasa? Que siempre que lo intentaba, lo acababa dejando. ¿Por qué? Porque tenía mucho trabajo. Y yo lo que veía es que cada vez que me iba a una conferencia, sobre todo a conferencias de software, pero digamos que siempre había alguna charla. A mí el tema del marketing también es algo, nunca he estudiado nada relacionado, pero digamos algo que me interesa y que me gusta formarme y un poco ver cómo están las cosas. Como también me gusta bastante el tema del diseño muy de forma amateur, pero digamos que sí que me gusta ese empaque de los productos, que no solo quedarme en la parte técnica, que también es algo que me vi obligado a ir mejorando con los años. En el momento que tú tienes que lanzar tus propios proyectos y tus propias apps, también tienes que mejorar en muchos stacks, ¿no? Ese stack tiene que estar formado por demasiadas piezas, que parece que no puedes con todo. Entonces también me fui a eso, a la parte del diseño, a la parte del marketing, también del SEO, todo, un poco ver cómo se puede mejorar, ¿no? Para que, digamos, ese producto sea más grande. Entonces mi red es siempre que lo intentaba, y siempre que me iba a eso, a las charlas, que digo, sobre todo de comunidades de software, siempre había alguna que hablaba de redes sociales. Y entonces dije, bueno, pues tío, pues tienes que tuitear más, o tienes, no sé, es decir, estas cosas, ¿no? Pero, claro, nunca lo daba atendido. Y la realidad es que si no tenéis experiencia, el tiempo que te quitan redes sociales o mantener esa marca, aparte de tu trabajo, es terrible, es terrible. Porque yo cada vez que lo veo, y ahora sobre todo con YouTube, es una locura. El tiempo que me echa, yo creo que si sumo día y medio a la semana o dos horas, se lo dedico a redes de cinco días de trabajo. Es decir, es una barbaridad. Y el retorno es muy relativo, ¿no? Ahí ya entra más la pasión o el ánimo de compartir y de dar. Pero bueno. Entonces, también la idea de YouTube es algo que tenían en mente. Y entonces dije, bueno, pues venga, doy el salto. Y a los dos meses de volverme, más o menos, es cuando empecé a subir vídeos y tutoriales a YouTube. Y bueno, hasta día de hoy. Y eso sí que de verdad sí que me ayudó a enganchar. También dando mucho y recibiendo poco, recibiendo mucho de parte de la comunidad y el cariño de la gente y el agradecimiento. Eso sin duda. Y es la hostia. Digamos, eso no hay dinero que lo pague. Pero sí que perdiendo y teniendo que ceder proyectos y tiempo de trabajo a otras cosas. Que bueno, ahí es buscar un poco el equilibrio. Pero bueno, me lo puedo permitir, digamos, que la vida en una ciudad tan pequeña es mucho menos cara. Es decir, te puedes permitir otro tipo de cosas. Entonces fue un poco soltar trabajo por un lado y ganar trabajo no remunerado por el otro. ¿Te ha ayudado de alguna forma en tu otra parte, en la parte laboral, de algún modo? El tener tu marca personal, el ir creando esta presencia en YouTube principalmente, pero bueno, también en el resto de redes sociales. Totalmente, totalmente. Es decir, es mucho trabajo y es lo que yo digo. Al final es un, no hay, no sé, una correspondencia directa a modo de que tú estás haciendo un proyecto y tú estás cobrando por las horas que estás trabajando en el proyecto o lo que sea. Esto al final es, tú estás utilizando mucho tiempo. Para que os hagáis una idea, un vídeo mío de YouTube dura 10 minutos. Entonces, utilizo un día entero entre grabarlo y editarlo. Pero un día que son, hablo de 12 horas o 13 horas, entre que monto todo. Claro, entonces bueno, ese día de trabajo, más gestión de redes, más tal. Pero ¿qué pasa? Conoces a muchísima gente. Eso para mí es importantísimo. Yo creo que el tema, el tema contactos es esencial. Y sobre todo buscar gente afín a ti. Es decir, yo contigo, Antonio, tampoco tenemos una confianza extrema. Pero aquí hablando sin tapujos. Yo creo que me va mal, imagínate. Y te digo, oye Antonio, tío, te echo una mano en algo. Y puede que hasta tú me eches una mano a mí. ¿Sabes? Es decir, ese tipo de relaciones. Porque yo creo que también se va viendo la gente un poco cómo funciona. Y ese tipo de relaciones sí que te lo da la presencia online. Se lo estás mostrando todo. Por lo menos esa parte profesional, yo no lo oculto nada. Y tampoco intento mostrarme cómo no soy. Esto es lo que está aquí detrás. Y pueden decir, oye, este tío está jugando con muñecos. Y seguro que es un técnico terrible. Bueno, pues mira cómo hago yo los proyectos que te lo estoy enseñando. Entonces, ahí tampoco intento ocultar nada. Y yo creo que también esa es mi barrera de entrada. Es decir, si no te gusta lo que ves, pues seguramente tú tampoco me gustes a mí. No sé. Aunque soy normal. Pero es en plan... Bueno, el tema es de... Claro, sí, sí. A revisar que no le puede gustar a todo el mundo y ya está. Y hay que vivir con ello. Entonces, yo ya lo dejo muy claro. Es decir, ya me estás viendo. Me estás viendo la cara. Me estás viendo mi actitud. Me estás viendo las cosas que me gustan. Bueno, tío, no te voy a enseñar más tampoco. El resto ya es mi vida privada, ¿no? Digo, pero ya sabes todo lo que tienes que ver. Seguramente esto vale muchísimo más que cualquier currículum o cualquier cosa que quieres enseñar. Porque los currículums todos mentimos, ¿no? Entonces, esto es mucho más real. Y bueno, yo creo que ayudar totalmente y la satisfacción personal, que para mí es un punto, el punto base. Sí, sí, al final siempre que creas una marca, una huella en la red, lo tienes que hacer desde la total, enfocado totalmente en ayudar a los demás. No pensando directamente en el beneficio que eso te va a dar, pero indirectamente al final sí que acabas llevando. Porque si mucha gente te conoce y mucha gente resuelve sus problemas gracias a ti, si algún día tienen una necesidad van a acudir a ti. O si alguien les pregunta a quién les puede ayudar, pues eres tú el que les va a venir a la cabeza, ¿no? Entonces, todo eso, sobre todo cuando... Yo lo recomiendo también para cuando trabajas para empresas, pero ya si trabajas como freelance creo que es vital para poder destacar. Y que la gente lo entiende. Es decir, yo también tenía miedo... Primero, tienes que pensarlo como tú dices. Si quieres compartir es porque tú quieres compartir. No es quiero compartir para conseguir. Es decir, después puede que lo consigas o no. Pero yo, mi razonamiento fue, quiero devolverle a la comunidad mucho de lo que a mí me ha dado. Porque, bueno, si soy sincero, si ahora tuviera la forma de ponderar mis conocimientos, yo creo que han salido la mayoría de internet y de cursos, algunos online, otros gratuitos. Es decir, han salido más conocimiento a día de hoy, de ese lado, que la parte que se ha invertido en estudios, digamos, más reglados o los de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, lo veía como algo de esa forma. La empresa hace, bueno, tiene un cliente que es Android, que hace encriptación, la mensajería de encryption end-to-end, ¿no? Eso implica que la parte de servidor, al final solamente lo que hace es hacer un forward, redireccionar paquetes. Entonces, toda la lógica, lo que tiene interesante es que toda la lógica pasa a nivel cliente. Eso implica que, por ejemplo, cuando tenemos 10 conversaciones en nuestro cliente, imagínense, no sé si alguien conoce la aplicación, pero digamos que es la típica lista de conversaciones, ¿no? Al final, cada vez que se envía un mensaje, eso se encripta, ¿no? Y se encripta a nivel cliente. Entonces, esta encriptación, al final, se entiende con el destino. El destinatario tiene la clave para desencriptar este mensaje, ¿no? Y por cada mensaje, por ejemplo, y por cada conversación, se usa una clave distinta. Se usan muchísimos algoritmos muy a bajo nivel, hechos en RAST y en C++. Tenemos librerías de esto que están funcionando. Y, claro, al final hay muchísimos temas de performance, porque, por ejemplo, una de las cosas de los desafíos más grandes es que cuando, por ejemplo, encriptamos un mensaje porque tenemos que mandar un cambio de estado, por ejemplo, nuestro, de disponible a ocupado, eso implica encriptar un mensaje y enviarnos a todas las conversaciones y a cada usuario de cada conversación. Y tener en cuenta que por cada mensaje que se envía y por cada conversación se tiene que encriptar con una clave distinta. Porque uno de los, digamos, de los caballos de batalla de la empresa es la privacidad. Entonces, nosotros mismos no podemos ver nada de eso. Incluso al momento de desinstalar la aplicación, si no se hace un backup de la misma, se pierden todos los datos, porque está todo en el cliente. Y esa es la parte interesante. Dicho eso, para dar un poco de contexto, a lo mejor a mucha gente le sorprenderá, pero, bueno, la base de código de esta aplicación Android está hecha en escala. Sí, cuando me lo has comentado casi me flota la cabeza. Exacto. Cuéntanos cuál fue la motivación. ¿Cómo se...? ¿Qué es lo que les llevó a ello? Exacto. Al final, mira, como siempre, ¿no? Al final no tiene que haber finger pointing. Siempre digo, son decisiones que se han tomado en su momento por una cuestión de recursos, ¿no? Al final la empresa era una startup y disponía de developers de escala, ¿no? Y al final, developers de backend. Entonces, a lo que llevó esto fue a que esos developers al final optaron por su tecnología, que era lo que conocían. Al final, al día de hoy, la tecnología se mueve tan rápido que, bueno, estas decisiones al final han llevado a la empresa al lugar donde están. Y un poco el tema es ese. Ahora estamos nosotros, digamos, el equipo actual, un poco lidiando con esta base de código. ¿Por qué? Porque, bueno, como todos sabemos, al final se han tomado decisiones técnicas sin el debido conocimiento. Que, ojo, no tiene nada que ver con, otra vez, culpar, ¿no? Es una cuestión de que se han usado prácticas que no eran las actuales de Android. Por eso se agradece tanto que gente como vos, Antonio, que estén haciendo mucho justamente para dar conocimiento de lo que se debería hacer en aplicaciones móviles. Y, bueno, al día de hoy tenemos una base de código, al momento que yo entré, que ya hace seis meses, tenemos esta base de código en escala, que es un 90% de escala y un 7% de Java y un 3% de Kotlin. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Una pregunta, al dilo de esto, porque también es una cosa que, si no, lo vamos a dejar de lado, pero que también aplica a esta pregunta. Preguntaba, Carlos Daniel, que el proceso de encriptación que se hace entonces en el dispositivo, que puede ser pesado normalmente y depende mucho del hardware. ¿Qué pasa con los dispositivos con bajo nivel de hardware? Y, además, he sumado a que, eso lo añado yo, a que el lenguaje se escala, que de por sí ya es más pesado, que un lenguaje como Java, por ejemplo. Exacto. Bueno, mira, te cuento, Carlos, que te conozco. Buenas. ¿Qué te iba a decir? Sí, ese es uno de los challenges que tenemos, principalmente el tema de la performance. Porque, al final, cuando tenés más conversaciones, la performance se hace, al final se hace muchísimo más compleja, más complicada. Porque, al final, crear muchos mensajes con claves distintas, al final lo que procesa eso es el procesador a bajo nivel. Entonces, sí que tenemos que hacer mucho testing de profiling. Tenemos que hacer mucho stress testing, o sea, de ver timings y todo eso. Lamentablemente, una de las cosas que tenemos que sacrificar es en los dispositivos de bajo nivel, digamos. Al final es algo que no podemos. Nosotros afinamos a lo máximo que podemos. Pero, claro, la aplicación, hay que ser honestos también, a un nivel donde no tenés capacidad de procesamiento y muchas conversaciones, por ejemplo, sí que se hace más complicado. Hay muchísimas técnicas, no solamente a nivel performance que hicimos en el momento de encriptación, pero también, por ejemplo, una de las partes más complejas es cuando haces un cambio de estado. Al final, el cambio de estado lo encriptamos también, porque justamente es privacidad, ¿no? Nadie que te intercepte el servidor o lo que sea, que es muy difícil que te pongan un man in the middle para interceptarte, pero si lo hicieran, al final eso va encriptado, ¿no? Ni siquiera el cambio de estado podría ser visible. Entonces, el cambio de estado es un broadcast, que implica que se envía a todos tus contactos, a toda la gente que tenés en todas las conversaciones, que es encripta con una clave única por conversación. Entonces, sí que afinamos un poco, por ejemplo, intentamos ser un poco inteligentes en las conversaciones que son más viejas, los cambios de estado los hacemos cuando entras a ver la conversación. Entonces, intenta afinar un poco usando un poco de, digamos, machine learning o de lógica, en el sentido de conversaciones viejas, por ahí no reportamos el estado o lo reportamos más tarde, luego jugamos un poco más con las conversaciones que tienen más personas, generalmente el estado es más importante. Es un poco de las cosas con las cuales tenemos que lidiar y son los challenges técnicos, al final, ¿no? Era interesante también el tema de la inyección de dependencia. No sé si lo vas a comentar ahí o quieres comentarlo ahora. Te lo comento también antes de, al final, siempre el tema de la inyección de dependencia es algo que me gusta quitar fuera de la arquitectura. Obviamente es algo que, al final, todos, ya sabemos, los colaboradores deberían ser inyectados utilizando la inversión de dependencias, pero tenemos otro problema que es también la inyección de dependencias, ¿no? Al final, al día de hoy, es, digamos, inadmisible hacer una aplicación sin inyección de dependencia automática, al menos, ¿no? O hacerlo todo manual no es la mejor práctica, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Otra de las cosas, claro, como les decía, al tener tres bases de código, que fueron realmente, tres bases de código, perdón, una base de código con tres lenguajes distintos, al final eso fue tocado por muchas personas, ¿no? Y cuando el equipo de escala, que ahora no está, que ese también es otro problema, hizo esa parte de la aplicación, luego vino otro equipo y empezó con Java, pero ese equipo de Java tampoco está. Entonces, cada uno introdujo, bueno, al final es lógico, ¿no? Lo que te decía, son decisiones técnicas que se toman en el momento, claro, para intentar, digamos, siempre solucionar con las mejores intenciones, ¿no? Pero, claro, al final uno se encuentra con que tienes dos o tres inyectores de dependencias, entonces necesitas un componente y el mismo componente es inyectado por dos inyectores de dependencias distintos, entonces, claro, como hay también los, hay varios singletons, ¿no? Y siempre hablamos de los singletons como buena práctica, siempre y cuando no se guarda estado en ellos, ¿no? Al final el singleton se debería usar con ese propósito, cuando algo es muy difícil de construir, muy costoso de construir, ponemos un singleton, necesitamos una sola instancia. Pero, claro, cuando guardamos estado, ahí viene el problema. Entonces, hay varias partes de la aplicación donde se guarda estado, en memoria, con singletons. Y estos singletons son inyectados, tuvimos muchísimos bugs porque no entendíamos cómo funcionaba la inyección de dependencia, entonces, todos estos singletons eran inyectados por inyectores de dependencias distintos, que no, obviamente, cada inyector de dependencia funciona de manera aislada, independiente, y cada uno no conoce el estado de inyección, no hay comunicación, por supuesto. Entonces, claro, de repente te encontrabas como que había algo guardando estado en algún lugar y era totalmente inconsistente cuando inyectabas la misma instancia en otro lado. Que en el caso nos tocó, nos tocó hacerlo. Entonces, bueno, al final, todos son challenges técnicos que nos vamos encontrando. Bueno, al final es optar un poco por decir, ir extrajiendo de a poco, sacando todo este tipo de cosas. La parte, por ejemplo, al día de hoy, la parte de Scala y Java está totalmente separada. Entonces, no hay interdependencia entre ellos. Nosotros queremos abstraernos de todo lo que es Scala. No por una cuestión que quería nombrar, no porque Scala no sea un lenguaje apropiado, al contrario, Scala tiene muchísimos beneficios, muchísimas cosas muy buenas. El problema es el ecosistema de Android que rodea el lenguaje de programación. A ver, no hay soporte absolutamente de nada. Al día de hoy, el plugin que estamos usando nosotros, prácticamente lo estamos manteniendo nosotros. Y cada vez que hay un cambio en las Build Tools de Android, por ejemplo, te rompe el plugin. Entonces, claro, eso implica que estamos siempre dos o tres pasos por detrás de las últimas versiones. Entonces, claro, al final es todo una complicación constante. Por ejemplo, no podíamos usar una versión de Room. Queríamos migrar la base de datos a Room. Y, por ejemplo, no lográbamos hacer compilar eso. ¿Por qué? Porque había una versión de Scala un poco vieja que se peleaba con no sé qué cosa. Y alguien luego, claro, al final descubrió eso. Tuvimos que reescribir una parte del plugin. Entonces, claro, son todas cosas que te impiden realmente que el proceso de desarrollo sea fluido. Porque siempre te vas encontrando piedras en el camino. Gracias por ver el plugin.